Ataca a Uruguay, sigue Francescoli en la marca Cuchufo, lo deja por el camino, pica Alzamendi, solo, 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 gol, gol, ay, se va por el palo derecho cuando estaba adelantado Antonio Alzamendi, Maradona, deja por el camino a Perdomo, corta Pinto Saldaña pero le cometen falta a Diego Armando Maradona, y es amarilla para Perdomo, sigue Matosas, falta, falta favorable a Uruguay. Está siendo atendido Gustavo Matosas, protestan los jugadores argentinos, lo retiran en camilla Gustavo Matosas, un hombre que ha jugado muy bien hasta el momento. Hay tiro libre, muy peligroso para Argentina, el centro, cabezazo, y Eduardo Pereira, hay que hacerle un monumento al arquero uruguayo, la pelota que sacó, fíjense, la arrestó con una mano al córner, no lo puede creer Funes, es cuando el árbitro da la finalización del partido, y Uruguay ya está en la final, vamos arriba Uruguay, Uruguay 1, Argentina 0, Antonio Alzamendi, el hombre de Durazno, convirtió al tanto a los 44 minutos de este cotejo, y le gana en la tierra de los campeones del mundo. A Argentina precisamente se abrazan los uruguayos, y nosotros acá entre los compañeros nos miramos y decimos, hay que creer en la garra uruguaya. Vamos arriba Uruguay, ya estamos en la final.